Quiero presentarles mi libro, en él están concentrados una cantidad de pensamientos y de herramientas que he aprendido a poner en práctica cada día de mi vida. Porque la felicidad no solamente es una palabra ni un objetivo, la felicidad es una decisión que debemos tomar cada uno de nuestros días. Con esa actitud que nos levantamos hasta que nos acostamos, viendo cómo la vida nos va poniendo un sinfín de situaciones, pero que vamos de manera consciente reaccionando ante ellas. En este libro encontrarás herramientas para construir la felicidad, desde la aceptación de tus emociones, desde vivir aquí y ahora, y sobre todo de manera consciente. Es una obra, un libro que he escrito con todo mi amor y que espero que llegue a tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!